Floriberto es un joven indígena que llegó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para poder cursar la educación media superior y con firmes aspiraciones para continuar con una carrera. Llegó de la comunidad indígena Pueblo Nuevo Zitalán, perteneciente al municipio de Simojoven. Poco después de finalizar la preparatoria, presentó un examen de admisión el cual le dio acceso a un lugar en la Unicatch. Yo busqué la forma como se adelante con un estudio. En la forma que encontré la más fácil es vendiendo cacahuates y habas. Y también vendo ámbar con tal de sustentarme. Él afirma para Revolución 3.0 que la discriminación no es un hecho que haya iniciado ayer. Es verdad que cuando llegué a esta ciudad no tenía un español fluido, pero fue porque en mi comunidad pocas veces llegan maestros y cuando aparecen nos enseñan el idioma a medias. Es muy poco y sales mal preparado, pero lo aprendí y sé que no estaba tan mal cuando ya cursaba la carrera. Desde que empecé a estudiar en Unicatch, muchos profesores me discriminaron. Me regañaban porque llegaba tarde, pero no entendían que yo hacía a pie todos los trayectos por toda la ciudad, principalmente porque buscaba trabajo, el cual no me quisieron dar, principalmente por mis horarios de escuela, los cuales eran muy variados. Como a las 6 de la mañana para salir a la 1 de la tarde. Y eso es lo que me impidió de atrasarme de mis estudios y otras cosas, económicos y otras cosas.